Dove, celebra contigo que la vida cambia cuando somos dos. Quien dice que todo cambia cuando eres madre, tiene razón. Es entender que pasa de ser una ansiedad, a entender que hace parte de mí. Mi cuerpo se está preparando para una gran fiesta, para una celebración. Ahora y por unos meses más, seré inexplicable. Seré una, llevando dos corazones dentro de mí. Dove, comparte contigo los mejores momentos de tu vida. Dove, comparte contigo los mejores momentos de tu vida.